Vamos a hablar de algunos temas, no, más que nada cuando te encontrás con la realidad. Pero bueno, vamos a hablar ahora, vamos a ponerlo un poco de aire fresco a la mañana. Vamos a estar hablando de algo que realmente es interesante porque se firmó un convenio de cooperación entre la SAVE y la Sociedad de Escritores y el Colegio de Abogados de Moreno y Cedad Morríguez, el mismo tiene como objetivo realizar actividades conjuntos y por supuesto para esto vamos a hablar con quien siempre reciba estos temas en el colegio, que es el doctor Manfredo Roder, a quien le decimos buen día doctor, buen día, ¿cómo va Gustavo Stigarribe aquí en SR Plus? Buen día Gustavo Stigarribe aquí en SR Plus. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo arrancó la semana? Bien, bien, muy bien, todo muy bien. Bueno, la verdad que hicimos un convenio, base a la iglesia del Colegio de Abogados, un convenio con la SAVE, Sociedad de Candidados de Escritores y Editores, y yo soy justamente el presidente de la parte de Cultura. El objetivo fundamental es hacer un taller de escritura y lectura de textos importantes para los abogados y los abogados jubilados, etcétera, que se haga una vez por semana, con la intención de que estemos un poco embuidos en lo que es la literatura y escritura, de importantes escritores del país y del mundo, como para, bueno, fortalecer la cultura, que es muy importante, y aparte distendamos un poco del estrés de la profesión. Claro, claro. Y de la situación del país, ¿no? Y de todo esto que nos está pasando. Exacto. Le cuento a la gente que el doctor Herrera, con quien he hablado un par de veces, tiene muchas ideas en la política, tiene muchas ideas políticas, y hemos hablado alguna vez de economía, de temas sociales, y es muy interesante escucharlo. Este, un hombre con mucha experiencia, obviamente, y, bueno, nos interesa esto, ¿no? Porque, digo, a ver, cuando uno pasa a la etapa de la jubilación, ¿no? Siempre está bueno saber, siempre está bueno leer, siempre es interesante que, bueno, en este caso que la gente que ya pasó a la otra etapa, que es la etapa de la jubilación, tenga ese momento, ¿no?, de relax y de seguir involucrado de alguna manera, ¿no? Exacto. Lo importante es continuar para que nuestro cerebro siga funcionando y estar conectado con lo que uno hace todos los días, por ahí, de otra manera, ¿no?, con todos los temas culturales o libros de textos, que realmente fortalecen al alma y al corazón y les hace bien a todos. Y quedarse en casa esperando la jubilación, tampoco es bueno, este... Así que, también para los colegas que ejercen la profesión, es muy bueno porque, por lo menos en un tiempo determinado, uno se distiende y de otra cosa, es que le nacen las ideas, etcétera, que, este... lo cual es buenísimo. Claro, claro, incursional, ¿no?, con otra, con la letra, con otra cosa, ¿no? Con la letra y, aparte, la SAVE colabora para que las personas que son noveles, escritores, puedan hacer sus libros propios. Claro, claro. Cuenta con, este... con personas que, este... corrigen, con personas que arman, con personas que diagraman, y eso ayuda a la persona que recién comienza y quiere, este, escribir a tener ese apoyo necesario para poder editar su libro de texto, este, lo cual es muy importante. Siempre, los colegas escriben mucho, pero escriben sobre los temas profesionales, pero también muchos escriben sobre cuentos, historias, o cosas que... relatos que le han pasado. Claro. Y eso, pues, lo pueden volcar a un libro y puede ser anecdótico e interesante para la juventud, para los mismos colegas, este, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y eso es lo bueno, este... y lo que hay que considerar. Pero justamente la SAVE es... Esa es la ilusión que está en la República Argentina y tiene muchísimos talleres que está haciendo, lo cual es muy bueno porque... Este, y arriba, aumenta el nivel cultural de las personas. Dejamos que todos le damos más, que sepamos más, que nos informemos, para, este, saber más. Este... Saber menos no nos ayuda. O sea, tenemos que sumar. Claro. Y la única manera de sumar es tener esa apertura, la lectura, que después nos lleva a leer otros textos y considerar en otros temas que pueden ser de los tipos que sean. Este, y... nos hace esas aperturas en esa vida, ¿eh? Y eso nos lo considera. Es tan grande la ventaja, ¿no?, del conocimiento. Porque no ocupa el paso, aparte de eso, no es que... Exacto. Exacto. Pero aparte, aparte suma, no solamente en personas que uno va a conocer, en personas que a uno le pueden ayudar para hacer un cuento o un libro, también puede ser un libro jurídico o lo que sea, sino que, este, uno suma, este, qué sé yo, todos tenemos momentos de angustias y dificultades y de repente nos encontramos con gente que está haciendo otra cosa totalmente distinta y tenemos por lo menos esas dos horas o más tiempo que nos distensionamos y nos olvidamos de todo y eso es muy bueno. No, no, aparte, aparte por ahí descubrimos a... a un autor dentro de esto que no sabíamos que estaba, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Que la escritura es una conexión del alma con el corazón y los escritos y de repente, justamente por ahí encontramos a escritores que no sabemos dentro de eso, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. No, es hecho eso a muchas veces. Claro, claro, claro. Es muy probable que un amigo que es escritor, Julio, que tiene un alumno en sus talleres, hoy por hoy, que, bueno, él ya es un hombre que todavía ha escrito muchos libros, ¿no?, de poesía y demás, y en sus talleres dice, vos sabés que tengo un ingeniero, que no sabía que tenía dentro de él un escritor y se encontró con un montón de cosas y ya editó su primer libro de poesías y de cuentos y la verdad es que el tipo no entiende cómo todo eso salió de él. Y entonces cuando me propusieron la entrevista, digo, qué bueno, ¿no?, qué bueno porque por ahí hay un montón de letrados, amigos, abogados, que lo tenés adentro y lo sabés y lo descubrís ahora. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. Qué bueno, qué bueno tener esto de parte del colegio, ¿no?, digo, que tengamos esta posibilidad. Sí, agradecido al colegio de Moreno y a Rodríguez de haber abierto esta puerta y agradecido también a la SADE, que también abrió esa puerta y de esa manera podemos juntar dos partes muy importantes que van a sumar a la cultura en nuestra institución y a la comunidad justamente de Moreno y de Rodríguez, que son muy importantes. Claro, es muy bueno eso, ¿no? Es muy bueno, la verdad. Sí. Sinceramente nos permite, nos da la posibilidad de empezar a generar por ahí algo nuevo, algo diferente y quién te dice que el día de mañana por ahí no tengamos un propio librito, ¿eh?, donde dejemos para la posteridad, este, alguna frase linda, qué sé yo, ¿no? Digo, cosas que por ahí uno tiene adentro, ¿eh?, historias. Sí, seguro. Y aparte está bueno que la cabeza siga funcionando, como decías antes. Exactamente. Yo tengo que agradecerle a Silvina Crespo y que sea la presidenta de la SADE de Moreno, que en su momento me invitó a una reunión y, bueno, yo llevé cuentos míos, me acuerdo, y, bueno, me hizo leer unos cuentos que yo había escrito cuando pasó hace tiempo. Me acuerdo que había casi, no sé, había por menos 150, 200 personas ahí. Bueno, la mitad llorando, yo también llorando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, bien! Es decir, realmente me emocionaba todo y, este, y me pareció excelente. O sea, agradecido desde ya a Silvina Crespo, si está escuchando, por toda la tarea que hace, que es excelente. Agradecido también al presidente del Conhecho de los Bogos de Morir G. Rodríguez, al doctor Eduardo Trailer, por, este, permitir esto y a la puerta, y a, y a, y a la comisión del colegio, que todos están colaborando como para que comencemos algo nuevo y que es cultural y que es positivo y que es nuevo y que pienso que va a abrir muchos temas y muchos corazones y muchas almas de abogados y jubilados abogados y vecinos del hogar. Bueno, Manfredo, a ver, a ver si por ahí la respuesta es parecida, pero, este, ¿cuál es el mejor, a ver, has escrito libros? ¿Cuál es el mejor libro? El que vos decís, este, este, este me encanta o este cuento me encanta, este me gustó. Yo todavía no escribí un libro, pero el libro que tenemos que leer todos es de Martín Fierro. Sí, claro, sí, sí. Es, es el libro. Qué increíble, ¿no? Es el libro. Es increíble. Es increíble ese libro, por favor. Hay libros que son... No, son realmente... Vos lo vas leyendo y siempre los podés aplicar en todo momento. No, no, pero aparte que el razonamiento, la lógica, la respuesta hasta para situaciones de la vida cotidiana, de conflictos importantes, digo, el matrimonio tiene esa respuesta para todo, es increíble. ¿Para todo? Sí, sí, sí. Yo entiendo, ¿no? Este, así que, no, y después respecto a lo demás, es que cada uno tiene la idea del libro que le gusta, a uno le gustan libros más amorosos, a otro le gustan las aventuras, a otro le gustan los cuentos, a otro le gustan los versos, o sea, a otro los poemas, es decir, cada uno tiene su inclinación por el bolo. Claro, qué bueno. ¿Habrá dentro de Manfredo una novela policial, política, que esté involucrado en la justicia? ¿Por ahí? ¿Habrá algo dando vueltas ahí adentro? No, no sé, no, la verdad que no. Desconozco, debe haber seguro las cuentas, pero yo no tengo ninguna para recomendar. Bueno, 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 bueno. Manfredo, abrazo enorme, muchas gracias, y la verdad que está buenísimo que la gente sabe, que el colegio impulse esta posibilidad de que la gente tenga la capacidad de escribir y que se articule, ¿no? Más allá de promoverlo, esta situación que está tan piola para los entrados, los que están jubilados y también los que no están jubilados. Exactamente. Estaba Rivia, un gran abrazo, un gran abrazo a toda la audiencia que está escuchando, y muy amable por escucharnos. Y, bueno, cuando comiencemos, con la primera les vamos a avisar para que puedan venir a hacer un reportaje también. Ahí estamos, ahí estamos. Y ver qué pasa. Fuerte abrazo, gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias por todo. Adiós. Buen día. Chao, chao. Bueno, muy bien. Con nosotros el doctor Manfredo Ruidor, con quien hablamos sobre esto, ¿no? Que en el día de ayer, en el día, el 10 de este mes, se realizó un convenio de cooperación entre la SAVE y la, que es la Ciudad Argentina de Escritores, y el Colegio de Huevos de Moreira Ruiz. Entonces, el mundo tiene como objetivo, ¿no? La capacitación de actividades en conjunto entre instituciones que fortalecer y fomentar la lectura del colegio en el colegio, no solo en lo que respecta a lo jurídico, también impulsar la capacidad de escritura creativa, cuentos, poesías, bueno, en fin, historias, novelas, ¿no? Cosas que, por ahí, este, tantas, tantos tenemos tan ocultos a veces, ¿no? Tantas cosas, tantas historias lindas. Bueno, nos vamos a hablar, estamos en un...